Y otra vez, los nuevos cumpieros Yo no sé, que ha pasado con mi voluntad Ya no estoy dueño, ni de mis pensamientos Yo quiero, yo intento olvidarte Pero no puedo, pero no puedo Ven y arrancarte Ven por favor, apiádate de mí Hazlo por este amor, que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo, estoy enloqueciendo Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Sabes mi amor, lo mucho que te amo ¡Vámonos! ¿Por qué será que te has metido tanto, tanto que en mí? Y sé, eres difícil, muy difícil De olvidarte De mi mente, de mi noche, de mis sueños Siempre te tengo Siempre te tengo Aquí muy dentro, aquí muy dentro Ven por favor, apiádate de mí Hazlo por mí, hazlo por este amor Hazlo por este amor, que ya no cabe en mí Que me estoy muriendo Estoy enloqueciendo Por no verte más Por no verte más Me estoy consumiendo En mi propio fuego Y en mi soledad Y en mi soledad Adiós